La venta de carne bovina se extendió al sector Andrés Eloy Blanco en San Carlos de Zulia, justamente en la carnicería El Monaguillo, donde se expendieron cinco canales, todas a precio justo. Está muy bien, para los pobres uno está demasiado bien. Bueno, conseguimos carne mechaca, carne bistec, costilla, carne molida, todo precio regulado. Me siento muy agradecida con la revolución, por la jornada que está haciendo con la comunidad, porque en verdad es precio justo, el kilo de carne desmechar, hay que bistec, de costilla, y en verdad nos sentimos muy agradecidos con la revolución. Entre tanto, en el frigorífico La Fortuna, en la quinta avenida de Santa Bárbara de Zulia, el Consejo Comunal La Gracia de Dios del sector 18 de octubre, supervisó la venta acordada con los carniceros. Bueno, la iniciativa que tuvimos aquí para que se hiciera esta jornada, es que era totalmente para servir la comunidad, pues para que la comunidad tuviera el mejor servicio y la carne al precio legal, al precio que era, para mejor servicio de, no tanto la comunidad, también otras personas que vengan hacia acá a comprar carne regulada, de nuestra servidora alcaldesa, y es de gran satisfacción para nosotros. Nosotros tratamos de controlar, hacemos dos colas, la de adultos mayores y la de personas normales, con la finalidad de que no se nos acalore, recuerda, la temperatura es alta acá, y no se nos acalore mucho, por lo menos la tercera edad. Y bueno, la gente bastante satisfecha, aunque un poquito incómoda por el calor, pero en la comunidad nosotros organizamos de esta manera y siempre se nos ha aceptado muy positivamente. La comunidad agradeció la reivindicación que propicia la revolución bolivariana en Colón. Un habitante incluso pidió que en Encontrados, municipio de Catatumbo, las autoridades de esa entidad ejerzan acciones similares. Entonces nosotros quisiéramos, que así conforme nosotros venimos para acá, a los de Encontrados, a comprar aquí productos regulados y carne, quisiéramos, y ahí, o sea, valen las cosas allá, aquí, así quisiera que fuera allá en Encontrados también. A su vez el beneficio se propició en la carnicería México, con la venta de siete canales. A mí me parece muy buena, porque uno puede, o sea, el dinero no alcanza, siquiera con un poquito menos económico uno puede salir a comprar. Bueno, sí, la alcaldesa intervino en eso, y bueno, y está bien, hasta los momentos ahorita está bien, por lo menos en la carnicería, pues, que nosotros hemos estado. Estas ventas son posibles gracias a la articulación entre la Alcaldía Bolivariana de Colón y los entes responsables del sector cárnico. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Edwin Urdaneta.